Y precisamente uno de nuestros equipos visitó el centro recreativo El Café Talón en Santa Tecla para conocer cuál es el ambiente. Nos vamos a enlazar con el periodista Aldair Tadeo. Te escuchamos, Aldair, buenas tardes. Aldair Tadeo Y hoy hemos venido a dar un paseo aquí al Café Talón, a bañarnos, a disfrutar para no estar aburridas en la casa. Pues ya teníamos ratito, ya que hace como unos 5 años de haber venido y entonces le dije a la suegra, nos dijo vamos, vamos a sacar a los niños a pasear, así que ni modo, vamos a sacar un ratito de la cárcel. Yo lo que les puedo decir es que visiten el Café Talón, que está muy bonito, muy aseado, las medidas de seguridad están bien, agradables y bueno, todo está bien, está muy bonito. Y visiten los lugares que estén más cercanos, más accesibles, ve ahí siempre guardando la distancia, pues este es un lugar bien accesible también y está bastante bonito, donde pueden pasar toda la familia, disfrutar un rato. Con esta información, regreso la señal a los estudios principales, compañeros adelante, buenas tardes. Feliz tarde, muchas gracias por compartirnos la información.